Lo que nosotros estamos planteándole al tribunal es que frente a la implementación de la reforma procesal penal que fue establecida por la ley 2784, no están dadas las condiciones para que nosotros podamos implementar esta nueva forma a partir del 14 de enero. Entendemos que no está dada la infraestructura, desconocemos cuáles van a ser nuestras tareas, tampoco hemos sido capacitados específicamente en la nueva forma de conciliación, de resolución de conflictos. También estamos rechazando el intento del tribunal de limitarnos la feria judicial, que es el derecho nuestro a las vacaciones. Así que bueno, en el día de ayer también estuvimos en la legislatura en una reunión plenaria donde estuvo la comisión A y B y todavía no están las leyes complementarias. No está la ley del Ministerio Público, no está la ley del Ministerio de la Defensa y no está la ley orgánica de la justicia penal. Así que bueno, con todo esto decimos que no hay ningún apuro para implementar las leyes y que tienen que tenernos en cuenta como trabajadores y respetar nuestros derechos que están amparados por la ley 2670. Lo más problemático es que no tenemos infraestructura, que las leyes no están aprobadas, que los tiempos no dan, que pretenden implementarlas el 14 de enero, cuando en la práctica eso es imposible. Y están pasando por encima de derechos porque nos tienen que incluir a nosotros, que somos los que vamos a sostener todo esto en la discusión. Nosotros estamos con un quite de colaboración en las oficinas judiciales, estamos pidiendo que se abra una mesa paritaria para el fuero penal, así que estamos con medidas de fuerza de acción directa.